Buenas tardes, empieza la parte más lúdica de Alcalá Gastronómica en el stand de Alcalá de Henares y tenemos la presencia de las dos últimas sesiones de los show cookings que nos van a representar pues dos auténticos fieras en la cocina. Está Iván del Plan de Mún, Planeta Imaginario, que es un restaurante alcalaino de la Asociación de Alcalá Gastronómica Fomentur. Fomentur, llevas ya dos días trabajando aquí en FITUR, delitándonos con tus delicias. Y mañana más. Y mañana más, o sea que esto nos acaba hoy. ¿Qué nos vas a presentar hoy? Tengo el micro. Hola, buenas tardes. Bueno, mira, ayer estuvimos hablando de verde, sabroso y nutritivo y hoy vamos a seguir con la misma tendencia, ¿vale? Pero hoy vamos a ponernos un poquito serios. Nada, cinco minutos solo. Bueno, vamos a hablar de historia gastronómica, vamos a hablar de la herencia andalusí en una cocina como la Cala Inalés, una cocina castellana, ¿vale? De la importancia de la gastronomía mediterránea en la sociedad y la cultura de Occidente, ¿vale? Y cómo la cultura, la gastronomía de Occidente mira hacia el Mediterráneo y por qué, ¿vale? Así que la receta final de esto va a ser que vamos a hacer un curry como base para hacer cualquier guiso en un tallín, ¿vale? Y en este tallín lo que vamos a hacer hoy es verduras, ¿vale? Vamos a ver otra manera de comer la verdura, ¿vale? Que nos parezca más simpática y sabrosa, ¿vale? Entonces, cuando quieras empiezo. Pues puedes empezar ya, gracias. ¿Es un plato que podemos encontrar en la carta de tu restaurante? Sí, estamos en la primera carta del año, la cambiamos cuatro veces al año y esta receta la hacemos con Bimi, ¿vale? Que es uno de esos superalimentos que nos rejuvenecen y nos ponen con esos ojos brillantes ese pelo magnífico, ¿vale? Pues tendremos que tomar en grandes dosis. Pues empezamos ya. Bueno, mira, aquí tenemos una ollita de lo más tradicional, se llama Tajín, ¿vale? Es uno de los utensilios imprescindibles para cocinar en el norte de África, ¿vale? Cuando hablamos de cocina mediterránea, no solo hablamos de España y hablamos de Italia, de Grecia, que es una parte del Mediterráneo, sino que hablamos también del norte de África. En el norte de África tenemos una cultura mucho más parecida a la nuestra de lo que nos imaginamos, ¿vale? Y dentro de esa cultura, sobre todo, la manera de cocinar. Sí es verdad que utilizan más especias que nosotros aquí en España, ¿vale? Pero el estilo de cocina saludable es muy parecido. Mirad, la historia gastronómica de España, la España que conocemos ahora, de la península, viene marcada por tres hitos muy importantes. La primera es la invasión del Imperio Romano, ¿vale? Que nos aporta cultura, sociedad, ¿vale? Y un estilo de vida y de gastronomía. La siguiente gran revolución gastronómica en la península ibérica y luego en Europa, ¿vale?, porque España ha sido siempre una de las puertas principales en la cultura europea, ¿vale? La recibimos con la invasión árabe musulmana y los 800 años que estuvieron aquí en la península. ¿Y qué encontraron los musulmanes en España a la hora de conocer y de llegar a un territorio bastante... ¿Eres tú con el micro, yo creo? Encuentran un territorio bastante yermo. Y los árabes tenían el dominio absoluto del agua. Entonces, convierten la península ibérica en una zona de regadío, en una gran huerta. Porque la cultura y la gastronomía árabe se basaba en una cocina de verduras y de mucha huerta. Y lo que hacen es aportar un gran surtido de verduras y de frutas que en la península ibérica no existían. Ejemplos, todos los cítricos, naranjas, limones, nos traen los melones, las sandías, nos aportan el arroz, el uso del aceite de oliva, ¿vale? Lo debemos a la cultura andalusí, ya que ellos no utilizaban la grasa animal para cocinar, sino el aceite de oliva. Encontramos el aceite de oliva, utilizan los viñedos en lugar de para hacer vino, aprovechando el valor nutricional de las pasas. Y luego tenemos un gran surtido de verduras, así como las berenjenas, la protección del ajo. Y esto, si hacéis un poco de recuento en vuestra despensa, pues es lo que tenemos hoy en día. Las alubias, todas las legumbres, son todas herencias del andalus. La tercera gran revolución ocurre cuando salen los árabes de Granada y descubrimos América, que volvemos a reencontrarnos con nuevos alimentos y una nueva cultura. Bueno, mirad. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer un curry, una base de una salsa de curry, que no especialmente lleva curry, sino que es una de las especies que va a llevar. Y esa base de esa salsa, que se llama curry, la vamos a utilizar para luego cocinar. Y lo cocinaremos en este tajín. ¿Qué se caracteriza del tajín para cocinar? Mirad. El tajín es una olla, una sartén de barro, en la cual se cocina en este fondo. Y la peculiaridad que tiene es que los líquidos que se cocinan, en lugar de evaporarse, se condensan en la parte superior, en las paredes del tajín. Se condensan y vuelven a caer. Con lo que utilizamos mucha menos cantidad de agua para cocinar. Y el resultado de eso es la gran concentración de sabor que tiene la cocina del norte de África. Porque no van añadiendo agua a cocinar, sino que los alimentos se cocinan en sus propios jugos y en su propia agua. ¿Vale? Muy bien. Vamos a apartar uno de momento. Y lo que vamos a hacer es el curry. Mirad. La gastronomía mediterránea se basa siempre, sobre todo cuando hacemos guisos, en un sofrito. Da igual que hagamos una paella, que hagamos un estofado, que hagamos un pescado. ¿Vale? Lo primero que hacemos es un sofrito. ¿Verdad? Un poquito de ajo, un poquito de tomate y lo cocinamos ahí. Pues mirad, un curry es algo muy parecido a un sofrito. ¿Vale? Para que veáis el paralelismo que hay entre la cocina andalusí, la herencia de Andalus y nuestra manera de cocinar. ¿Y cómo hacemos el sofrito? Pues partimos de aceite de oliva virgen extra, cebolla, ajos y tomate. ¿Vale? Cuando tengamos el sofrito hecho, le añadiremos las especias que son las que hay que añadir justo al acabar el sofrito para que no pierdan sus propiedades y sobre todo para que no se quemen. ¿Vale? Y acto seguido, le añadiremos leche de coco. Una vez que vamos cociendo un ratito esto, tendremos ya hecho el curry. Mirad, ¿qué especias vamos a utilizar hoy para cocinar? Tenemos jengibre, tenemos curry, pimienta, anís, tenemos comino, que es uno de los mejores ayudantes a las digestiones, ¿Vale? Sal, por supuesto. La ventaja de utilizar especias en la cocina es que disminuemos la cantidad de sal para cocinar. ¿Vale? Bueno, mirad, como principal especia tendremos en cuenta el azafrán, que es otra de las herencias del Andalus, ¿Vale? Y es la que aporta aroma, sabor y color característico de muchos guisos en la cocina española. Mirad, vamos a añadir la cebolla y una puntita de ajo, ¿Vale? La cebolla y el ajo lo vamos a cocinar primero hasta blanquearlo. Blanquearlo significa que no queremos que coja color, que no caramelice, pero sí necesitamos que se ablande. Nosotros en el restaurante, somos el restaurante Plademún en la Cala de Henares, somos, tenemos un salón donde es un restaurante al uso y en el otro salón damos clases. Damos clases e investigamos. Estudiamos historia gastronómica y luego la enseñamos en la universidad. Alumnos de aquí y alumnos que vienen de fuera. Y una de las culturas y de las sociedades más interesadas en la gastronomía mediterránea, fijaos que son los Estados Unidos. Gran parte por la gran influencia que tenemos los cocineros en esa sociedad donde se han dado cuenta que es imprescindible una buena alimentación para poder tener una vida sana. Mirad. Aquí tenemos el azafrán. El primer productor de azafrán del mundo es Irán. Pero donde obtenemos un azafrán de mejor calidad es en España. ¿Vale? Aquí tenemos un azafrán con denominación de origen La Mancha de Carcom. Es una delicia esto. ¿Vale? El azafrán haciendo caso omiso a los algún blog o alguna receta que vemos por ahí ni se mete en el microondas ni se mete en el horno. ¿Vale? Fijaos que esto es igual de caro que delicado. ¿Vale? Así, a partes iguales. De caro que delicado. Y si algo delicado lo metemos en el microondas pues lo fastidiamos. ¿Vale? Entonces, esto realmente necesita un poquito de calor para desarrollar todas sus propiedades. Pero yo creo que es suficiente el calor que vamos a utilizar en la cocción para que desarrolle todo ese aroma y todas esas propiedades que tiene. ¿Vale? Con lo que ni lo vamos a meter nunca en el horno ni lo vamos a meter nunca en el microondas. ¿Vale? Mira, tenemos aquí las verduras pochadas blanqueadas y ahora es el momento en el cual vamos a hacer la segunda parte de un sofrito que es añadirle tomate. Primero le vamos a añadir unas hebras de azafrán solo las vamos a trocear un poquito. ¿Vale? Y acto seguido le vamos a poner las especias. ¿Vale? El comino el anís que le va a dar un aire fresco a este curry jengibre que le va a aportar potencia y un punto picante un poquito de lo que ahora llaman en la cocina rock and roll el curry que es el imprescindible ¿Vale? Un curry es una mezcla de especias ¿Vale? No hay una especie en concreto que se llama curry tenemos el curry el karam masala y el rasa hanut ¿Vale? Depende de la zona y es una mezcla de cúrcuma con varias especias y para final la pimienta ¿Vale? Para darle y realzar el sabor de todo lo que estamos cocinando ahora Mirad sacamos la sartén siempre que pongamos especias sacamos la sartén del fuego ¿Vale? atemperamos y le ponemos tomate rallado ¿Vale? Mirad realmente no hace falta pelar los tomates o cortarlos ¿Vale? Simplemente con un rallador cogemos el tomate lo rallamos y obtenemos el tomate suficiente para hacer un sofrito ¿Vale? Te voy a pedir un favor ¿Me podéis traer dos botellas de agua? Vamos a dejar unos minutos que se vaya haciendo el sofrito ¿Vale? Muchísimas gracias Mirad aquí tenemos la leche de coco en este caso me la he traído en polvo que es más práctica para nosotros en los restaurantes pero normalmente lo encontráis en un brick sin problemas hoy en día hay leche de coco en cualquier supermercado ¿Vale? Fijaos como va cogiendo el tono este de las especias ¿Vale? El color y ahora en un par de minutos le añadimos el mirad le vamos a poner una guindillita ¿Vale? Quizás media para no pasarnos ¿Vale? Un par de hojitas de laurel Fijaos que todos los ingredientes que hemos puesto aquí son muy potentes ¿Vale? Esto no es una salsa para coger a cucharadas y comérsela ¿Vale? Sino que es la salsa que va luego a aportarle sabor y aromas al guiso que queramos hacer Hoy vamos a hacer verduras pero esta es la base para hacer luego un cordero para hacer una dorada ¿Vale? Para hacer una dorada ¿Qué haríamos? Pues mirad En el tallín en el fondo del tallín pondríamos un poquito de aceite de oliva le pondríamos una cama de cebolla cortada así en juliana le pondríamos la hierba que más nos guste tomillo romero la que más nos llame la atención le pondríamos las doradas con piel cortadas en raciones una bien colocaditas la salsita y cerramos unos 20 minutos a fuego medio bajo y todo lo siguiente es una explosión de olores de sabor ¿Vale? Si hicieramos un cordero o ternera en el tallín ¿Qué haríamos? Bueno, pues mirad primero tendríamos que dorar aquí la carne una vez la tuviéramos dorada ¿Bien? En estos tallines que son de barro nunca se puede cocinar a todo volumen ¿Eh? Hay que cocinar con tranquilidad Doramos la carne una vez que dorada la carne le añadiríamos el curry y lo taparíamos ¿Vale? Igual se cocina a fuego muy lento con mucha tranquilidad y condensando toda esa cantidad de sabores ¿Vale? Bueno, mirad mientras yo he hablado ¿Vale? Tenemos el sofrito hecho ¿Vale? Como estáis muy lejos le vamos a decir a la compañera que huele a ver cómo huele ¿Cómo huele? No, si yo huele desde aquí Huele bien, ¿verdad? Maravilla Mira, nosotros en el restaurante siempre proponemos que comer ¿No? o aprender a cocinar no es simplemente un acto necesario para la supervivencia ¿Vale? Sino que tiene que ser un acto lúdico y tiene que ser una puerta abierta a viajar ¿Vale? Entonces como a todos más o menos nos gusta viajar la manera más fácil económica y sencilla de viajar es cocinando ¿Vale? Vale Le vamos a poner agua que sería la parte hidratada de la leche de coco ¿Vale? Imaginemos que aquí solo pondríamos leche de coco ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Y con las varillas lo vamos a mover Y esto como por arte de magia ha cambiado espectacularmente de apariencia de sabor Esta salsa una vez hecha la podemos guardar en nuestro frigorífico y nos sirve para la ocasión que más queramos ¿Vale? Y cuando la veamos veremos que no es tan diferente al guiso que podríamos hacer en cualquier país del norte del otro lado del litoral del Mediterráneo Perfecto Mirad Lo vamos a dejar cocinar unos minutos y mientras tanto pues vamos a ir rellenando el tallín de las verduras El tallín al final es como la manera más parecida de cocinar al vapor ¿Vale? Pues hemos traído verduras de temporada ¿Vale? Lo que nuestro fruteo tenía Primero de todo estas están blanqueadas ¿Vale? ¿Qué significa blanqueadas? Pues que le hemos dado un golpe de agua hirviendo ¿Qué tenemos que hacer para cocinar las verduras y que tengan una apariencia pues de color ¿Vale? Que nos llame la atención Las verduras Primero de todo no tienen que estar muy cocinadas porque cuando cocemos en exceso las verduras lo que hacemos es oxidarlas y que el sabor no es agradable Cogemos agua y sal ¿Por qué cogemos agua y sal? La sal es imprescindible para cocer cualquier producto y que la la capacidad de sujetar los sabores y las sales minerales de las verduras no se pierda en el agua porque cuando cocemos sin sal lo que estamos haciendo es un caldo ¿Vale? Cuando cocemos sin sal las sales minerales y el sabor pasa toda directamente al agua cuando ponemos sal al agua la equidistancia o el equilibrio entre sales minerales del agua y las verduras hacen que las verduras no pierdan sabor imprescindible una vez las cocemos es enfriarlas al momento lo más rápido posible ¿Para qué? Pues para que no sigan cociéndose y las judías verdes sigan siendo verdes y no sean marrones ¿Vale? Fijaos el color de esta zanahoria ¿Vale? o de este brócoli ¿Vale? Mira, tenemos aquí el curry ¿Vale? ya cociéndose le vamos a poner un poquito de sal acordaos que siempre que cocinamos con especias podemos reducir drásticamente ¿Vale? el aporte de sal ¿Vale? 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 Pues mira La nuestra catodora oficial quema, ¿eh? Y cuidado que estará fuerte ¿Vale? ¿Sí? Claro, esto no es una salsa que podamos coger y comer ahora simplemente esta salsa necesita ahora aportarle toda esta potencia y este sabor que tiene al ingrediente principal ¿Vale? Mirad esto lo tenemos ya y lo que vamos a hacer es preparar dos tallines acordaos que con el tallín no se puede cocinar con el fuego muy fuerte porque si no se rompen la cultura andalusí se caracteriza por unas cocciones lentas unas cocciones muy pausadas ¿Vale? pues parecido a lo que dicen nuestras abuelas ¿no? que cocina poco a poco para que eso salga bueno mirad vamos a distribuir las verduras cuando se cocina hay que intentar siempre tener en cuenta la estética no es lo principal porque es preferiblemente que nos quede rico pero es muy importante la estética en la gastronomía sobre todo si hay niños por el medio en los cuales necesitan una motivación visual para que les apetezca comer algo y sobre todo para probar nuevas cosas nosotros en la escuela no les hacemos comer verduras sino que ellos piden comerse las verduras pero porque les motivamos hacia eso y os aseguro que hacemos durante un mes y medio un campamento de verano donde tienen el primer contacto la mayoría con muchas verduras que ni las han visto tenemos judías verdes coliflor col nosotros en el restaurante lo hacemos con bimi que es un híbrido de de brócoli con un montón de de propiedades beneficiosas saludables tenemos tenemos el mosaico de verduritas evidentemente vamos a aprovechar siempre las verduras que tengamos de temporada si estamos en temporada de espárragos pues con esta receta quedan buenísimos la clorofila las verduras clorofílicas van muy bien con este tipo de salsas potentes mirad aquí tenemos el mosaico y ahora lo que vamos a hacer ya se van calentando lo que vamos a hacer es ponerle la salsa en las verduras evidentemente si no tuviéramos el tallín sería complicado obtener luego los resultados que vamos a ver vale pero si en casa no tenéis tallín pues cogéis una cacerola y la tapáis bien tapada alineamos cada verdura con nuestra salsita nuestro curry y ahora lo que vamos a hacer es taparlos y esperar unos 5 o 7 minutos depende de la intensidad que tengáis vale y vemos luego como evoluciona esto mirad vamos a hablar un poquito de gastronomía local nosotros estamos en Alcadenares una ciudad milenaria y como todas las ciudades milenarias tienen un gran libro donde encontrar las páginas de la historia y todo lo que ocurre nosotros pues vivimos unos pocos años vale y no nos da tiempo a ser conscientes por donde pisamos y por donde pasamos y donde vivimos pero es imprescindible es muy importante saber de donde venimos para tomar conciencia de que somos o que queremos para nuestra sociedad Alcadenares Alcadenares ha sido importante desde el principio de su creación por su enclave estratégico y por su y por su cercanía ¿no? a una conexión de de movimientos que había entonces mirad el auge de la de la ciudad de Alcadenares pues quizás es en la media en el siglo de oro con nuestro Miguel de Cervantes Cisneros que son los que le dan la relevancia práctica a nuestra ciudad pero el nombre de Alcadenares ¿vale? Alcadenares que es como fortificación en el río en árabe nos dice un poquito cuál es el origen de de la ciudad que nosotros tenemos que veis aquí en el en el vídeo durante todo el día y esa el conocimiento de esa cultura y de la gastronomía de Alcadenares nos acerca un poquito a encontrar el sentido de de qué es lo que tenemos que buscar o encontrar en Alcalá en en Alcalá leemos gran parte de la cultura gastronómica toda esa herencia de la cocina del Andalus tenemos las almendras garrapiñadas que es una una de las maneras de cocinar de Andalusí tenemos las pepitorias tenemos los azafranes tenemos la gran huerta que había en Alcalá que es un signo identificativo de nuestra gastronomía y nosotros que somos los que cocinamos somos los encargados y tenemos la responsabilidad de transmitir eso a nuestros clientes sobre todo a los que no conocen Alcalá para que conozcan qué es Alcalá y a nosotros mismos para saber encontrar todo ese potencial que tiene esta ciudad y poder conseguir transmitirlo a nuestras generaciones y a aquellos de ahí así que mirad esto le queda un poquito pero ya huele y tenemos aquí a nuestros amigos los bailarines pues mirad enseguida vamos a servir este tallín y acordaos que hoy lo hemos hecho con verduras pero en cualquier momento lo podéis hacer con pescado con una carne cuando veáis un restaurante donde sirva en tallín pues relacionarlo un poquito con esta gastronomía mediterránea que nos hace ser internacionales las pocas cosas que podemos exportar casi con con un carácter único es el poder que tiene España en la gastronomía y en la capacidad que tenemos del buen trato con la materia prima la materia prima que es nuestra y que somos capaces de elaborar y yo ya me voy a callar porque aquellos de ahí no me dejan bueno mirad pues vamos a empezar a emplatar eso estamos en un espacio ahora abierto y es difícil captar la intensidad del aroma pero esto en la mesa de un restaurante o en vuestra casa lo llevas de la cocina a la mesa y abres esto y es como una gran nube de olores y aromas tenemos hoy la calle concurrida vale vamos a empezar a emplatar y y y y y y José Valdearcos, venga usted para acá. No, no, si no, no te quiero para hablar. Mira, vamos a emplatar el... si quieres, ¿vale? Un poquito de cada, ¿sabes? Qué poca confianza tienes, señor. Yo me gustaría coger un teléfono y preguntarte cosas. Sí, venga, vale, pues ponemos si quieres a... Tienes que... Esto con que se come. Esto con Cusara. Le voy a dejar este que nos quepa mejor. Cuando estaba pensando yo en este... en este show cooking... El de ayer, el de hoy, el de mañana... Pues he pensado que normalmente cuando vas a... A sitios como Fitur... Tiene una gran expectación lo de... Lo de comer jamón o de los... Las grandes guisos, ¿no? Pero... Supongo que en el stand de Navarra que... Habrá muchas verduras ricas. Iván, además, en este mes de enero... Estamos promocionando la gastronomía en Alcalá de Henares... Sí. Con los guisos, guisotes y guisadillos. Este es uno de los platos que podían dar, ¿verdad? Este es uno de los guisos que... Que nosotros patrocinamos como... Como guiso guisote, guisadillo... Y además tiene una gran aceptación en... En el restaurante. Es uno de los platos que más ha salido este... Este enero... Bajo nuestra sorpresa. Porque... Era una opción... Arriesgada, pero era una opción en la cual... Bueno, pues... Es una manera de... Conseguir un público... Que sí conoce el Bimi, por ejemplo... Pero... La palabra Bimi... Ya es su puesto expectación. Yo creo que me gustaría saber... Y cuando lo vean los comensales también... ¿Cómo has conseguido... El color de las verduras... Que no pierdan nada... Y cada una tenga la potencia... En el aspecto original? Bueno... Como os he contado antes... Las verduras hay que cocinarlas siempre con... Con agua hirviendo... Y sal. ¿Y las has cocido con tiempos distintos? Sí. A cada una las has dado el tiempo necesario, ¿verdad? Las hemos cocido con... Cada una en su tiempo necesario... En agua y sal... Y las hemos enfriado... Tal y como salían de la olla... Es imprescindible enfriarlas... Lo antes posible... Evidentemente... Tampoco dejarlas en agua y hielo... Media hora... Tiene que ser enfriarlas... Y sacarlas... Es importante... El conservar el color de la propia verdura... Y la textura... Mira... Si se conserva el color de una verdura... No solo estamos conservando la estética... Sino que... Eso nos está diciendo que... Las propiedades de esa verdura siguen ahí... ¿Vale? Ustedes están a dos o tres metros... Pero les aseguro yo... Que... Desprende un aroma... Este guiso que es... Importante... De verdad... Es que este... Como tiene el adaptador... Tarda más... ¿Sabes? ¿Con qué carne lo podríamos hacer también? Pues mira... Nosotros hicimos un curso...